ARADON Esto es Auradon, el reino donde vuestros cuentos de hadas favoritos son realidad. Se formó hace 30 años cuando Bestia se casó con Bella. ¿Y cómo creéis que pudieron convivir todos allí? Muy sencillo, desterrando a los villanos a la isla de los perdidos. Ahí me crié yo. Y puede que mi nombre os suene. Soy Uma, hija de la malvada bruja del mar, Úrsula, y una reina pirata con la que es mejor no meterse. Ayudé a Mal y Ben a liberar la isla. Y ahora que ellos están en el trono, las cosas son más justas por aquí. Pero se han embarcado con Jay e Ivy en una nueva aventura. Formar alianzas con tierras lejanas. ¿Y adivináis a quién han dejado al mando en su ausencia? Exacto. Acierta Diana. Y podéis estar seguros de que algunas cosas van a cambiar.